En el marco de las actividades del 8 de marzo lo que propuso el Jardín Maternal y la Secretaría de Organización de ADUM a cargo de Adela Rodas fue el armado de un banco rojo contra los femicidios y los travesticidios. Los bancos rojos tienen una trayectoria que empieza en Italia y que se ha difundido en distintas instituciones. Nuestra universidad tiene un banco rojo en la Facultad de Medicina. ADUM quería también tener un espacio memorial contra las víctimas del femicidio y del travesticidio. Así que hacemos esa inauguración del banco rojo en el marco del 8M del 2022. Nosotros tenemos que recordar que en un acuerdo paritario tripartito esta universidad fue una de las pioneras en ofrecer la licencia por violencia de género a nuestras compañeras víctimas de violencia de género. Además trabajamos activamente con la Comisión del Protocolo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y siempre participamos de las acciones del programa de género de la universidad. ADUM está en vías de consolidada, así como lo hizo nuestro gremio hermano APU, un espacio específico para las mujeres y para las disidencias. Así que este banco rojo está inaugurando también acciones hacia el interior de nuestro espacio gremial. Está el gremio, está el jardín maternal, está la directora de la municipalidad, de la dirección de género de la municipalidad. Están distintas referentes de las áreas de género de las unidades académicas. Está nuestro personal de ADUM aquí también presente. Esta acción tiene como objetivo explicar un poquito de qué se trata el banco rojo e intervenirlo. Porque los bancos rojos tienen una frase que los unifica, pero nuestro banco rojo va a tener una intervención de todas las personas que estamos aquí con frases relativas a eso como forma de hacernos partícipe de este memorial que es un puntapié político pero también es estético en nuestro patio de ADUM. Este banco rojo representa un reconocimiento y un recordatorio a todas las víctimas de femicidio. La verdad celebramos esta iniciativa de ADUM. La universidad ya tiene un banco rojo en la Escuela de Medicina. Así que me parece que es una iniciativa muy positiva para recordar y tener presente todo lo que todavía nos falta conseguir como sociedad para que no haya más víctimas de femicidio. Es un trabajo de hormiga el que venimos haciendo todavía como sector. Nos falta deconstruir un montón de situaciones que están totalmente naturalizadas con el apoyo del protocolo y de la Secretaría de Asuntos Laborales. Creo que una vez que uno conoce las herramientas que tiene es más fácil acceder a ellas.